La luz se había ido momentáneamente Pensábamos que la luz se había ido momentáneamente y dijimos, bueno, no trabajamos hoy. El día siguiente oímos que fue algo más grave, que fue que sabotearon el Guri. Inmediatamente yo digo, wow, esto no es para hoy, esto no va a durar dos días. De verdad, en ese momento me sentí que todo estaba oscuro. Pero hubo una luz que dije, no, vamos a hacer pan. Y llamé a los camaradas que me acompañan todos los días en la panadería artesanal y les dije, vamos a hacer el pan a la comunidad, vamos, vamos, vamos a hacerlo a mano, vamos a hacerlo con ese amor, que quede el pan más sabroso y más rico y más grande que la gente se haya comido en él, por este barrio. Estamos haciendo pan y la gente me decía, cóchale, Belki, aquí está una señora buscando pan, pero no tiene plata para pagar el pan. Y yo, dáselo, que sea lo que Dios quiera. Yo le dije, bueno, vamos a fiarlo, porque qué vamos a hacer con el pan, qué vamos a hacer con la herida, qué vamos a hacer si se nos va maduro. Fueron cinco días sin electricidad, pero no cinco días siempre. El compartir con todos los vecinos que de una u otra manera no nos veíamos nada más oliola y ese día nos sentamos, esa noche de estrella, nos sentamos a conversar y seguíamos el otro día vendiendo pan, haciendo pan con mis hermanos, con este amor, porque en verdad yo amo a mi barrio y yo amo a mi país y no podía haber una electricidad que nos quitara la luz. Muy hermosa, muy hermosa ver la gente sonriendo, dándome las bendiciones, dándole las bendiciones a mi compañera, a mi camarada. Vamos a amarnos, vamos a querernos, vamos a buscarnos, vamos a darnos de odio. Quiero que vengas conmigo a trabajar y a luchar con una sociedad más justa, por una cultura diferente. Solo el pueblo salva al pueblo.